alfiler instrumento de costura el alfiler del árabe al hilal es un clavillo que es usualmente de metal con punta por uno de sus extremos y una cabecilla por el otro tienen múltiples funciones entre ellas sujetar ciertos objetos o materiales entre sí en el oficio de la sastrería es de mucha utilidad un afiler historia a juzgar por los hallazgos arqueológicos el alfiler de hueso es uno de los primeros inventos de la humanidad los primeros alfileres conocidos hechos de cobre se utilizaban en egipto para abrochar los vestidos hacia el año 4000 antes de cristo los egipcios también hacía alfileres con espinas vegetales o de pescados en época de los griegos y romanos se usaban alfileres más complicados para sujetar las túnicas los ricos llevaban alfileres decorativos de oro y de plata en el siglo 16 eran corrientes los alfileres de alambre de hierro que se fabricaban a mano hasta que un inventor estadounidense lepner wrink construyó una máquina para fabricarlos hacia 1820 tipos de alfileres las horquillas de bronce que data de la edad del bronce suiza se distinguen de se distinguen diferentes tipos de alfileres alfiler de cabeza de gota de cebo el que presenta su cabeza acopada y no blanda como los comunes alfiler de cabeza pérdida el que casi no tienen cabeza sino una especie de rebaba pudiendo introducirse totalmente en la madera alfiler de mina aguja alfiler de monja es sumamente delgado y pequeño alfiler de parís clavo de cabeza y punta prismática hecho con alambre de hierro alfiler de toca de monja el más pequeño de que los comunes sirven regularmente para aprender cosas muy delicadas expresiones relacionadas alfiler de gancho imperdible o en méxico y en otros países hisponohablantes seguro pegado cogido con alfileres se da a entender que una cosa tiene poca estabilidad y firmeza no caber no haber don no no haber donde echar un alfiler se usa para ponderar la gran aglomeración de personas en alguna parte vease también aguja afiletero costura herramienta y moda referencias enlances externos los no Gracias.